Hoy vemos que Jesús es seguido obviamente por sus discípulos, pero dentro de ellos el Evangelio menciona también a varias mujeres. Y es que para la iglesia la mujer siempre ha tenido un papel muy, pero muy importante y protagonista. La mujer que con su corazón aporta tanto a la iglesia y a la sociedad. Y por eso Jesús también formaba a esas mujeres para que aprendieran a que ese corazón era una riqueza que no tenían que desechar, sino que tenían que aprender a ensancharlo cada vez más, entregándolo por amor y con amor. Gracias mujeres por todo lo que hacen por el mundo y de manera especial por la iglesia. Soy el Paradolfo, recen por mí y orazo por ustedes. Bendiciones.